Muy bien. Bueno, pues muy buenas tardes o muy buenos días a todos y bienvenidos a este webinar que con tanto cariño y con mucho interés hemos organizado entre SICA, el Sistema de Integración Centroamericana y EUD Business School. Bueno, les habla Juan Díaz del Río, soy el director académico de EUD y nos acompaña para esta sesión don Fernando Arnaldo Colocho de SICA y él es coordinador de análisis estratégico en la Secretaría General de SICA. Como sabéis, esta sesión la hemos titulado Avances y desafíos del proceso de integración centroamericana frente a las nuevas dinámicas globales. Y para los que no lo sepáis, sabéis que SICA, de manera breve, aunque don Fernando nos puede ampliar esta información, el objetivo de SICA es la integración centroamericana para constituirla en una región de progreso en base a la paz, la libertad, la democracia y el desarrollo. Y esta sesión versará sobre estos pilares necesarios a crear y a desarrollar en este proceso de integración. En cuanto a nuestro ponente, don Fernando, pues es licenciado en Administración de Empresas, tiene una maestría en Integración Centroamericana y Desarrollo de Ciencias Políticas y Gobierno. La licenciatura ha estudiado en la Universidad Centroamericana José Simón Cañas y la maestría en la Universidad Rafael Landívar. Él es, como he dicho, es el coordinador de análisis estratégico en la Secretaría General de SICA. Pues Fernando, sin más dilación, te paso la palabra a agradecerte tu tiempo, tu presencia aquí, esta colaboración entre ambas instituciones y a todos bienvenidos. Sabéis que a través del chat podréis, vamos a distribuir un tiempo, en torno a unos 40 minutos para la exposición de Fernando Arnoldo y después abriremos un tiempo de preguntas de 15-20 minutos que a través del chat amablemente se irán contestando. Muy bien, pues muchas gracias. Excelente. Muchas gracias, Juan, y a todo el equipo de Eure Business School por la invitación para poder acompañarles esta mañana, al menos mañana desde El Salvador, desde donde yo les converso. Y me parece sumamente interesante el hecho de poder tener distintas disciplinas reunidas en esta sesión para poder abordar el tema de la integración centroamericana. La integración centroamericana o la integración en general como un proceso de regionalismo, que es un concepto que vamos a poder ver adelante en la presentación, no es un concepto aislado ni tampoco un concepto ajeno a la realidad política y geopolítica del mundo en este momento. Nosotros, particularmente en Europa, ustedes han atestiguado el éxito y los resultados que puede tener un proyecto de integración, como lo ha sido la Unión Europea, y a lo largo del mundo hemos podido ver cómo distintos proyectos de regionalismo se constituyen, avanzan y logran determinado nivel de resultados. Regionalismos los existen en todo el mundo. En Centroamérica es el SICA, el cual vamos a conocer un poco más adelante, que reúne básicamente a los países centroamericanos desde Guatemala y Belice, la parte norte del Istmo Centroamericano, hasta Panamá, incluido la República Dominicana en el Caribe. Sin embargo, hay regionalismos en Sudamérica, como seguramente ustedes habrán escuchado en algún momento del Mercado Común del Sur, el Mercosur, la Comunidad Andina de Naciones, en el Caribe existe la Comunidad del Caribe, el CARICOM, en África existe la Unión Africana y sus diferentes comunidades económicas africanas, que están divididas geográficamente, norte, sur, este, oeste. Tenemos también el proceso asiático de regionalismo, la ASEAN, la Asociación de Estado del Sudeste Asiático. Tenemos diferentes mecanismos de libre comercio, que eso es un concepto que vamos a ver también después, en qué se diferencian estas relaciones comerciales de preferencias arancelarias, como puede ser la zona comercial que existe en el norte de América, México, México, Canadá y los Estados Unidos, con el NAFTA, y así diferentes mecanismos a nivel global para establecer estas relaciones de integración. Me voy a permitir compartir una pequeña presentación con ustedes para ir orientando la conversación, pero sí quería comentarles eso a la hora de iniciar la presentación. El hecho de en qué contexto se encuentran estos proyectos de integración, qué vigencia o cuáles son los fundamentos que constituyen estas relaciones de cooperación entre los estados, cuáles son sus efectos en el ámbito económico, en primer lugar, pero luego en el ámbito político, en el ámbito social de los estados que conforman estos proyectos de integración. Y de manera particular, en el ámbito político, cuáles son sus características. Así que un primer punto para iniciar en esta conversación es que nos vamos a enfrentar a cuatro conceptos clave y tenemos que tener claridad acerca de en qué consisten estos conceptos, cuáles son las diferencias entre estos conceptos y de qué manera ellos se ven reflejados en una mayor o menor medida. depende del proyecto de regionalismo que nosotros estemos analizando. Por una parte, tenemos en el eje horizontal el concepto de regionalismo y el concepto de regionalización. Y por otra parte, en el eje vertical tenemos el concepto de cooperación y tenemos el concepto de integración. De manera particular, me quiero referir al eje vertical, cooperación e integración para poder diferenciar en qué consiste determinada relación con respecto a otra. En el ámbito de la cooperación, en la parte baja del eje vertical, me refiero de manera particular a las relaciones que pueden establecer los estados con otros estados independientemente de su ubicación geográfica, de sus condiciones territoriales y económicas o de sus condiciones sociales, culturales y lingüísticas. La cooperación se puede llevar a cabo de manera bilateral, multilateral o en espacios globales de intercambio y diálogo político. La cooperación es básicamente poder articular esfuerzos para lograr un objetivo específico en común. Pero la cooperación que puede tener, por ejemplo, Argentina, por poner un ejemplo, la cooperación que puede tener con Colombia, que es otro país cercano geográficamente, pueden llevarse a cabo estas acciones de cooperación sin necesariamente que implique el establecimiento de un proyecto de integración entre ambos estados. Que lo puede existir, pero no implica necesariamente que la intención de ambos estados sea conformar un proyecto de integración con todos los estadios que esto implica. Por otra parte, tenemos integración, que es un concepto más profundo y que implica dos nociones. Si un estado A y un estado B desean iniciar un proyecto de integración, van a suceder una serie de pasos sucesivos para poder establecer este mecanismo. Por una parte, el primer paso, llamémosle así, para poder establecer este proyecto, es iniciar los pasos de una integración negativa. ¿Y a qué me refiero con una integración negativa? A todas aquellas barreras que impiden, en primera parte, el intercambio comercial entre los estados, y por otra parte, cualquier otra barrera que impida la colaboración y la cooperación entre ambos actores, tienen que ir progresivamente siendo desmanteladas. Todas aquellas barreras que impidan esa coordinación, esa articulación, esa cooperación y esa acción conjunta, progresivamente deben de ir disminuyendo, al punto de que no existan estas barreras a la colaboración. Ahí estamos hablando de integración negativa, porque como tal, no es un proceso en el que se está buscando el establecimiento de una nueva visión común, sino que simplemente se está facilitando el camino para poder dinamizar esa relación de integración. Por otra parte, un segundo estadio tiene que ver con la integración positiva, es decir, una integración hacia adelante, una integración propositiva, en la cual ya no solo se trata de eliminar barreras al comercio, ya no solo se trata de armonizar políticas arancelarias, armonizar políticas públicas nacionales, generar ámbitos de toma de decisión regional, sino que tiene que ver ya con la formulación de políticas en común. Por ejemplo, el Estado A tiene una política comercial definida y el Estado B también tiene una política comercial definida. Pero, ¿qué pasa en un proceso de integración, en un nivel avanzado de integración económica al menos, que la integración tiene que conducir a generar una política que sea igualmente aplicable al Estado A y al Estado B? ¿Política de qué tipo? Una política comercial, común, que implique la fijación de un arancel externo común y que fije la directriz de las relaciones comerciales con terceros socios en común, una política fiscal común sobre cómo se va a llevar el tratamiento de ese comercio que se va a tener con terceros Estados, una política de inversión común, una política de competencia común y, tal como ustedes lo han podido apreciar en la Unión Europea, una política monetaria en común, es decir, establecer una moneda de circulación dentro del territorio económico generado por la integración con la facultad o la facilidad de poder generar y controlar la oferta de masa monetaria. Por tanto, la integración, decíamos, puede pasar de una fase muy incipiente de integración negativa, una fase un poco más avanzada de integración positiva, es decir, formular hacia adelante políticas comunes que sean de obligatorio cumplimiento para ambos Estados y que tengan como propósito el beneficio común de los dos o de múltiples sectores y como un tercer paso implica la creación de instituciones regionales que tengan por objetivo darle seguimiento a las decisiones que se tomen en el ámbito comunitario, porque al final lo que se constituye es una comunidad económica y política, por tanto, tiene que haber instituciones con las suficientes competencias, atribuciones delegadas por los Estados para poder ejecutar acciones en beneficio de la comunidad. Estas instituciones deben de tener una naturaleza supranacional, es decir, no deben de pertenecer a ninguno de los Estados partes del proyecto de integración, sino que tienen que tener su propia autonomía, sus propias atribuciones, sus propias competencias que permitan la acción conjunta independientemente del interés nacional de los Estados. Tenemos muchos ejemplos de esta constitución comunitaria de instituciones en el proyecto europeo. Muchos de los funcionarios y de los delegados que constituyen la Unión Europea y sus propios órganos de toma de decisión, el Parlamento Europeo, el Consejo Europeo, etcétera, tienen una misión o una función específica en beneficio de la comunidad. A diferencia de un modelo intergubernamental en el que se constituye un órgano de toma de decisiones, pero que los funcionarios que integran ese órgano no son funcionarios asignados específicamente para la comunidad, sino que son funcionarios nacionales de los gobiernos de los estados que conforman el proyecto de integración, que es una característica del SICA en el proyecto de integración centroamericana. Ya lo vamos a ver. Pero, para ir avanzando en el eje horizontal, también quiero abordar dos conceptos muy particulares. En el lado izquierdo tenemos el concepto del regionalismo y en el lado derecho el concepto de la regionalización. Para poder hacer una distinción muy clara, el regionalismo se refiere a una serie de comportamientos de los estados y esa es la primera característica del regionalismo, que es un proceso conducido y liderado por los estados, por los actores estatales que condicionan sus relaciones por factores geográficos en la mayor cantidad de los casos, pero también por factores económicos, culturales y sociales. Regionalismo se refiere a la característica en la que determinado conjunto de estados deciden identificarse como un bloque y, como bloque, comenzar a establecer relaciones preferenciales de cooperación. Por ejemplo, nosotros tenemos conceptos como Centroamérica, que es un concepto que engloba a los países del Istmo Centroamericano y, como ustedes notan, no es un concepto geográfico necesariamente, porque en el proyecto de regionalismo se pueden dar participaciones de fuera de la región o de fuera del ámbito geográfico. tenemos proyectos o conceptos tales como el Caribe que engloba al conjunto de los países independientemente del habla, puede ser habla inglesa, puede ser habla francesa, habla de los Países Bajos, pero engloba al conjunto de los estados que se constituyen en el Mar Caribe para identificarse como un proyecto de regionalismo, es decir, una identidad común. Y así, sucesivamente, podemos hablar de múltiples identidades. Los países del sudeste asiático que conforman la ASEAN tienen una identidad común y, por tanto, se han replegado a establecer un proyecto que ponga esas características en común en beneficio del desarrollo de estos países. En el caso latinoamericano tenemos también el caso de la Alianza para el Pacífico que es básicamente un esquema de regionalismo que se ha establecido entre México, Perú, Chile y Colombia, si no estoy mal, es el cuarto integrante que tiene por objetivos básicamente objetivos muy claros de corto plazo en cuanto al ámbito comercial y en cuanto al diálogo político que puede existir entre estos estados que le conforman. Entonces, regionalismo, decíamos, es un proceso liderado por los estados, por los países, a través de sus diferentes actores de toma de decisión estatal y la regionalización es un proceso conducido naturalmente por la sociedad. ¿A qué me refiero con regionalización? Al hecho de que tomando un país X, por ejemplo, Guatemala y un país vecino, por ejemplo, El Salvador, entre Guatemala y El Salvador existen procesos sociales de movilidad, por ejemplo, movilidad laboral, movilidad estudiantil, se da intercambio comercial, se da establecimiento de empresas que tienen origen en un país y se establecen en otro país y son procesos que se llevan a cabo por la sociedad, por el sector privado, por la sociedad civil, por la población en general y que se han dado históricamente y se van a dar independientemente exista o no un proyecto de integración. Es decir, la regionalización tiene que ver con qué tan vinculado está un país de otro o dos países con respecto a una región o un conjunto de países qué tan vinculados están en el ámbito económico, en el ámbito social, en el ámbito cultural, independientemente de si hay una integración o no, si hay instituciones de integración o no, si hay tratado de integración suscritos o no, sino que son procesos completamente naturales y derivados de la acción de las sociedades en ese entorno específico. Hay regiones que tienen más niveles de regionalización que otras. ¿Por qué? Porque hay una característica esencial para poder identificar esta regionalización y dado que la mayoría de los colegas que nos acompañan en la audiencia en este momento provienen de disciplinas económicas. Ustedes me entenderán el concepto de interdependencia económica. Interdependencia económica se refiere básicamente a la importancia relativa que puede tener una economía, un mercado o las exportaciones de determinado estado para la economía de un estado B. Si para mí estado A el intercambio comercial con mi estado B implica un porcentaje importante de mi economía, es decir, de mis importaciones intrarregionales, definitivamente mi estado B es un socio sumamente relevante para mi economía y por tanto es lógico y es natural y es consecuente con esta realidad que yo esté buscando establecer un acuerdo comercial con el estado B que facilite este intercambio, que lo dinamice y que genere una mayor integración de nuestras economías. ¿Por qué? Porque si yo dependo en mucha medida de la economía del estado B y a su vez el estado B depende de mis propias exportaciones hacia él, el hecho de establecer estos acuerdos preferenciales de integración va a generar condiciones para potenciar nuestro intercambio comercial, para facilitar el acceso a nuevos mercados, para facilitar la inversión, porque ya no estamos hablando de dos territorios económicos distintos, sino que estamos hablando de una zona de libre comercio común que puede avanzar hacia el establecimiento de un territorio aduanero común y que puede avanzar hacia un mercado común. Y eso definitivamente va a ser más atractivo para otros actores económicos globales que en lugar de tratar con estado A y estado B, pequeños, con economías pequeñas, estamos hablando de un bloque económico, de un mercado integrado y por tanto puede llamar más la atención y puede posicionarse mejor en un ámbito tan globalizado como el que estamos conociendo hoy en día y para el cual la liberalización y la inserción en esta dinámica global es más que un requisito para las economías en desarrollo o para los países que por sus condiciones territoriales económicas no pueden por sí mismos integrar estos espacios. Así que en resumen cooperación acciones entre estados para facilitar la colaboración la cooperación la complementariedad el diálogo político pero que no tienen una intención o un propósito de integrarse la cooperación se puede dar en ámbitos multilaterales globales o bilaterales y son básicamente acciones de buena fe para establecer relaciones cordiales de amistad y colaboración con otros estados la integración se refiere por otra parte a eliminar barreras a la integración es decir barreras económicas políticas institucionales para la integración a la formulación de políticas propositivas de integración positivas en común y a la creación de instituciones regionales de integración con competencias y soberanía delegada por parte de los estados y en el eje horizontal regionalismo las características que tienen los estados de identificarse como una región determinada por la ubicación geográfica y que puede avanzar en un estadio más avanzado hacia un proyecto de integración o no regionalismo conducido por los estados o por los actores estatales y por otra parte la regionalización que es un proceso liderado por la sociedad civil que se da independientemente exista un proyecto de integración o no de manera muy natural al darse migración familiar migración laboral migración estudiantil establecimiento de inversiones en diferentes países etcétera 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 estos cuatro conceptos son importantes y son claves para entender un poco más a lo que vamos a llegar con la presentación y es que un concepto inicial de integración regional puede ser que es un proceso de y esto es una parte importante ejercicio conjunto de competencias en órganos regionales a cambio de y esto es algo clave a cambio de qué de beneficios generados por esta acción conjunta de integración y esto es algo muy claro de todos los esquemas de integración que yo les comenté al inicio que existen en el mundo y hay más eh todos ellos tienen dificultades y tienen diferentes críticas ningún esquema de integración es exento de las críticas pero algo muy claro que hay que tener en cuenta es que ningún proyecto de integración existe si no tuviese beneficios para los estados que forman parte del proyecto de integración en qué se pueden materializar estos beneficios bueno de la manera más concreta y palpable en el ámbito comercial en el ámbito económico pero de manera más abstracta y no por ello menos relevante en el ámbito político global y ya vamos a ver a qué me refiero con eso quiero que de manera general vayamos haciendo unos repasos acerca de los primeros esfuerzos de integración centroamericana que existieron y quiero que noten los años ven ustedes los años a los cuales me quiero referir con estos primeros esfuerzos de integración y quiero que se que se centren primero en el en el año de inicio de este periodo 1951 y quiero que se tomen unos segundos para pensar qué estaba pasando en el mundo en ese año o en esos años en ese pequeño periodo de tiempo quiero que se tomen unos leves segundos para pensar eso qué estaba ocurriendo en el mundo y que es una de las razones por las cuales se explica el auge del multilateralismo justo después de este periodo de tiempo y el establecimiento de una serie de instituciones y organizaciones internacionales con propósitos de integración o con propósitos de cooperación multilateral en 1951 recientemente hace seis años estaba finalizando la segunda guerra mundial en Europa definitivamente el impacto no sólo en términos económicos sino en en la merma que hubo de la población y sus consecuentes efectos sociales que desencadenó la guerra hacía que era necesario establecer una estrategia de reconstrucción de Europa y para establecer una estrategia de reconstrucción de Europa y de reconstrucción de infraestructuras se necesitaban dos insumos esenciales para poder iniciar ese proceso el acero porque era un es un insumo esencial para la construcción para la restauración de puentes edificios casas etcétera 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 y por otra parte el carbón que es un insumo esencial para proveer energéticamente a las industrias para generar una mayor nivel de producción y que pueda acelerar este proceso de reconstrucción cuál fue la primera idea de los países europeos en los años siguientes a la finalización de la segunda guerra mundial fueron dos uno no tenemos que volver a un conflicto de gran escala como el que acabamos de ver el conflicto más violento de la historia de la humanidad hasta la fecha y esperemos que se mantenga así por una parte no volver a un conflicto de esta magnitud por tanto tenemos que establecer un mecanismo para preservar la paz y la estabilidad en la región y por otra parte tenemos que reconstruir nuestros países cuál puede ser un mecanismo favorable para hacer esto establecer una comunidad económica que facilite el intercambio comercial de dos insumos necesarios para este proceso el carbón y el acero por tanto establezcamos una comunidad económica del carbón y el acero que básicamente se constituyó en la semilla de la unión europea que estaba sucediendo en el ámbito latinoamericano cercano a esta a estos años se establece un organismo hemisférico de diálogo político en la organización de los estados americanos la oea que básicamente perseguía un objetivo parecido preservar la paz generar un diálogo político entre los países de américa del hemisferio americano y por otra parte establecer iniciativas y proyectos de cooperación recuerdan la diferencia cooperación integración esfuerzo de cooperación entre los estados latinoamericanos es decir la oea no persigue integrar los países de américa sino facilitar mecanismos para el diálogo político y la cooperación entre estos estados de la misma manera se reformó la sociedad de naciones y se estableció una organización de las naciones unidas básicamente con más o menos los mismos ideales y los mismos principios preservar la paz y la seguridad global generar o atender diversas problemáticas que en ese momento se estaban dando la pobreza una serie de enfermedades etcétera 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 por tanto establecer este espacio multilateral de naciones es necesario y es primordial para establecer estas relaciones entre esta nueva nueva sociedad internacional este nuevo sistema internacional se firma también y de eso están estoy seguro sumamente familiarizados el acuerdo general de aranceles el GAT que básicamente fue la semilla de lo que actualmente conocemos como la OMC la Organización Mundial del Comercio que estableció cuáles son las las dinámicas y las reglas del juego para el intercambio comercial regular este intercambio comercial estas reglas comerciales externas y determinar las relaciones entre economías desarrolladas y economías en desarrollo todo esto sucedió en un contexto de este tipo sin hablar la guerra fría es decir este conflicto bipolar entre la Unión Soviética y los Estados Unidos en Centroamérica lo que ocurrió fue que los cancilleres centroamericanos plantearon la necesidad de establecer una organización similar a la OEA es decir una organización de diálogo político pero enfocada en el territorio centroamericano y a la vez eso fue un esfuerzo de los cancilleres de los ministros de relaciones exteriores y a la vez teníamos un esfuerzo de parte de los ministros de economía de los países y era si nuestros países centroamericanos tienen economías primarias es decir eminentemente mono agroexportadoras ¿qué podemos hacer para dejar de depender tanto de las economías industrializadas y poder generar un desarrollo industrial propio en nuestras economías y a la vez poder integrarnos de mejor manera nuestros mercados pues bueno producto de estos dos esfuerzos el esfuerzo político y el esfuerzo económico surge en 1951 el nacimiento de lo que actualmente es el SICA la organización de los estados centroamericanos como les decía pretendía ser una organización similar a la OEA pero de ámbito centroamericano y tuvo dos propósitos principales generar un diálogo político liderado por los ministros de relaciones exteriores y generar una integración económica la integración económica definitivamente fue la que estaba alcanzando un mayor nivel de avance en detrimento del ámbito político que honestamente nunca se llegó a conformar de manera plena o nunca llegó a ejercer el nivel de influencia que se esperó de este ámbito político en el ámbito económico avanzó mucho más porque los ministros de economía recurren a la comisión económica para américa latina la cepal en ese momento liderada por el doctor raúl previch como secretario ejecutivo para plantear la cepal la necesidad de un plan de integración económica centroamericana es decir estrategias para que las economías de los países se puedan integrar más y generar más facilidades para el desarrollo y el crecimiento económico de los países tenía tres objetivos la ampliación de mercados es decir poder acceder a diferentes mercados de la región la liberalización del comercio si somos economías tan pequeñas y tan interdependientes porque no generar facilidades al intercambio comercial y tercero que esto tiene que ver con el concepto de integración positiva recuerda que lo hablamos al inicio la coordinación de programas conjuntos de inversión inversión en qué en infraestructura carreteras que es algo esencial para el intercambio comercial pero también lo que conlleva una ruta logística terrestre invertir en puentes invertir en mejor iluminación invertir en mejor puestos fronterizos etcétera 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 esos eran los propósitos de este plan de integración económica y logró un importante hito porque se suscribió un tratado en los años 1960 llamado el tratado general de integración económica este tratado general fue suscrito por cinco de los países que actualmente conforman el SICA Guatemala El Salvador Honduras Nicaragua y Costa Rica y tenía básicamente el objetivo de establecer un mercado común centroamericano es decir generar libre movilidad para los bienes independientemente de su origen libre movilidad entre los cinco territorios libre movilidad de personas es decir que los ciudadanos de estos países puedan movilizarse libremente sin mayor control que su documento de identidad esos eran los objetivos no que se hayan cumplido libre movilidad de capitales es decir los capitales pueden establecerse independientemente en cualquier territorio sin ningún tipo de restricciones y libre movilidad del factor trabajo un ciudadano guatemalteco puede ir a trabajar a Costa Rica sin requerir mayor trabas de permisos laborales permisos de ciudadanía de permanencia en el territorio etcétera etcétera si bien era un un proyecto ambicioso no se llegó a conformar en su totalidad sin embargo tenía una lógica o una visión que era propia del paradigma estructuralista y desarrollista de la CEPAL que era el paradigma de la industrialización por sustitución de importaciones es decir existe una una dialéctica centro-periferia entre las economías del mundo en ese periodo de tiempo donde las economías del centro son las economías industrializadas desarrolladas foco de poder político podemos ver acá en el gráfico cuáles son los países del centro básicamente Norteamérica con los Estados Unidos Europa Australia Japón Corea es decir las economías que en la época estaban conformándose como los los polos de desarrollo económico y tenemos la periferia que son los países que están fuera de este ámbito economías menos desarrolladas menos industrializadas proveedoras de insumos de materia prima que exportan a las economías del centro economías con mayor capacidad tecnológica de procesar estas materias primas y luego a quién le venden el producto final manufacturado a las economías primarias entonces la idea del paradigma de industrialización por sustitución de importaciones es por una parte vamos a proteger nuestro mercado vamos a invertir más en desarrollo tecnológico y lo vamos a hacer a través de incrementar el intercambio comercial entre nosotros incrementando nuestro intercambio comercial vamos a tener superávit importantes y de hecho durante ese periodo de tiempo hubo superávits importantes para poder invertir en desarrollo tecnológico y en poder desarrollar más el aparato productivo de nuestros países sin embargo ustedes no estarán exentos de la situación geopolítica que se desarrolló en la década de los ochentas básicamente centroamérica fue protagonista de uno de los conflictos de baja intensidad de la guerra fría hubo diferentes conflictos armados originarios en centroamérica particularmente en guatemala en el salvador y en nicaragua hubo conflictos civiles y militares que definitivamente frenaron el impulso de esta integración económica que venía muy fuerte venía muy con mucho con mucho impulso pero que estos conflictos frenaron definitivamente la el avance de la integración hubo esfuerzo de pacificar a la región liderada por los presidentes de la década de los ochentas hubo la suscripción de acuerdos que conllevaron posteriormente a los acuerdos de paz en estos países que hemos mencionado guatemala el salvador y nicaragua que generó que progresivamente se estableciera una nueva era de más libertad democrática establecimiento del estado de derecho elecciones libres y plurales que permitieran establecer una nueva etapa de los países centroamericanos por tanto la Odeca que era la institución creada en los 50's ya no respondía a la realidad de la región era necesidad establecer un nuevo esquema de integración y un esquema bajo una lógica sistémica es decir de coordinación entre sus diferentes órganos secretarías e instituciones de integración en ese sentido en 1991 que es un contexto donde ustedes también saben y están familiarizados que estaba pasando en el mundo fue el auge de la liberalización comercial el auge de los efectos de la ronda de Uruguay el auge de el establecimiento de la organización mundial del comercio el auge de el cambio que se estaba dando en Europa con básicamente la transformación de la comunidad económica europea y los primeros pasos hacia el establecimiento de la actual unión europea por tanto en Centroamérica necesariamente el Zika que estaba comenzando a nacer iba a ser afectado por todos estos factores externos de las tendencias globales que se estaban llevando a cabo en 1951 se suscribe en Honduras en la ciudad de Tegucigalpa en su capital el protocolo de Tegucigalpa que básicamente es una modificación al tratado originario que dio origen a la Odeca para establecer un nuevo esquema de integración en el sistema de la integración centroamericana sus cuatro grandes propósitos ya lo mencionábamos al inicio era establecer una región de paz ¿por qué? porque venía la región de una serie de conflictos armados una región de libertad de democracia y de desarrollo el desarrollo al fin y al cabo es uno de los principales objetivos de un proyecto de integración desarrollo en múltiples dimensiones aquí me gustaría hacer un alto en el sentido de antes de continuar con la presentación que debo de de ir acelerando porque sé que el tiempo nos ha comido la plataforma Zoom provee la alternativa de las preguntas y respuestas que ustedes van a poder ver en la parte inferior ahí agradeceré que puedan ir depositando desde ya las consultas comentarios o dudas que puedan ir teniendo y cuando lleguemos al espacio de comentarios y preguntas ahí podemos conversarlo un poco sobre eso pero bueno establecido el SICA se da algo muy interesante el proyecto originalmente yo les comenté desde la Odeca y desde el mercado común centroamericano que estaba integrado por cinco países Guatemala El Salvador Honduras Nicaragua y Costa Rica que son cinco países que si ustedes están familiarizados con la historia de la región centroamericana saben que en algún momento de la historia se conformaron en un solo país en la República Federal de Centroamérica que fue pocos años después de la independencia de Centroamérica sin embargo el proyecto federalista no tuvo el recibimiento que se esperaba y se generaron los cinco países independientes que conocemos por tanto estos cinco países era natural que conformaran o protagonizaran este proyecto de integración porque había muchas características históricas y culturales en común ahora con el establecimiento del SICA además de los cinco países originales de la Odeca y los cinco países de la Federación Centroamericana se incorporó Panamá como país suscriptor del protocolo de Tegucigalpa a la fecha hemos tenido dos incorporaciones más que nos han llevado a totalizar los ocho estados miembros del SICA los que ya mencionamos que firmaron el protocolo de Tegucigalpa Costa Rica El Salvador Guatemala Honduras Nicaragua Panamá y se incorporó en el año 2000 Belice y en el año 2014 la República Dominicana totalizando ocho estados miembros ¿cuál es la agenda del SICA? la agenda del SICA se establece en cinco pilares prioritarios y quiero que noten ustedes la relevancia de estos cinco pilares por una parte la seguridad democrática es decir la condición geográfica de la región nos ha lamentablemente constituido como un como una ruta natural para el narcotráfico ¿por qué? porque somos una región que conecta el continente suramericano con el continente norteamericano por tanto Centroamérica es la ruta terrestre y marítima natural para poder generar este flujo de narcotráfico y con las consecuencias que eso implica para la sociedad incremento de la violencia aparecimiento de nuevos fenómenos sociales locales como las pandillas el narcotráfico como tal la corrupción etcétera 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 por tanto la seguridad democrática es uno de los principales prioridades de la región y que tiene el propósito de establecer acciones comunes para poder hacer frente a todos estos fenómenos que se están presentando el cambio climático y la gestión integral del riesgo también es otra de las grandes prioridades ¿por qué? la región centroamericana es la segunda región en el mundo más vulnerable a los efectos del cambio climático solamente después de Oceanía ¿por qué? porque el paso de un fenómeno hidrometeorológico huracanes inundaciones etcétera etcétera sequías que son derivadas de los efectos del cambio climático para nuestros países tiene un efecto sumamente devastador sin hablar de que estamos ubicados dentro del cinturón de fuego del pacífico o sea que nuestra región es sumamente propensa a terremotos y a fenómenos de este tipo entenderán que nuestra infraestructura no es la más resiliente del mundo por tanto existe mucha devastación cuando ocurren este tipo de fenómenos los países no tienen la capacidad de poder invertir en reconstrucción de infraestructura en el corto plazo lo que nos conlleva endeudarnos más y ahí vamos por tanto el cambio climático y la gestión del riesgo es una prioridad regional en el ámbito del SICA la integración social que es otro de los pilares la integración social entendida en múltiples ámbitos por una parte desarrollo social es decir reducir la brecha de desigualdad social que existe por otra parte en el ámbito de salud en el ámbito de educación etcétera etcétera generar acciones y políticas regionales que puedan conllevar a que todos los países en conjunto alcancen un mejor nivel de progreso y desarrollo en el ámbito social la integración económica que si les parece conocida es la herencia que traemos desde el inicio del proceso recuerden el tratado general de integración económica el mercado común la integración económica es el ámbito de la integración centroamericana que ha llegado más lejos ya vamos a ver a qué punto ha llegado y que por tanto es el que es más fácilmente reconocido a nivel global no significa que los otros las otras dimensiones de integración no hayan alcanzado un importante avance también y el fortalecimiento institucional es decir para que exista un proyecto de integración necesitan existir instituciones de integración porque no son los estados los que pueden dar seguimiento a las decisiones que se toman en el ámbito regional es necesario el establecer instituciones de integración e instituciones fuertes con funcionarios capacitados para poder ejercer su rol regional en beneficio de la comunidad centroamericana con la capacidad presupuestaria para poder existir y con todos los recursos necesarios para poder ejecutar su rol de profundizar la integración este es un esquema general de cómo se constituyen las instituciones que conforman el SIC por una parte ustedes notan que hay núcleos o hay capas en este diagrama en el núcleo del diagrama se ubican los órganos políticos de toma de decisión que un poco más adelante vamos a ver cuáles son el núcleo político de toma de decisión del sistema de la integración centroamericana en el segundo anillo se encuentran los consejos de ministros en diferentes sectores que se conforman en el ámbito del SICA en el tercer anillo yendo del centro hacia afuera se encuentran las secretarías que le dan seguimiento a las decisiones de los consejos de ministros y en último ámbito se encuentran los foros y mecanismos regionales que se establecen a nivel centroamericano es decir vamos desde la conformación del núcleo político de toma de decisión los consejos de ministros sectoriales en diferentes ámbitos seguridad energía medio ambiente educación salud tenemos las secretarías técnicas que le dan seguimiento a las decisiones de esos consejos de ministros y por último foros instituciones mecanismos que facilitan la coordinación y la colaboración en otros ámbitos cuáles son los órganos es decir el núcleo lo que vimos en el diagrama básicamente hay ocho órganos de toma de decisión la reunión de presidentes es el máximo órgano de toma de decisión del SICA y como su nombre lo dice se integra por los presidentes de los países centroamericanos y en el caso de Belice por el primer ministro que se reúne ordinariamente cada seis meses es decir en junio que de hecho en este mes ordinariamente se llevan a cabo la reunión de presidentes y en diciembre y de manera extraordinaria cada vez que los presidentes convoquen a una reunión de presidentes las decisiones se toman por consenso es decir por el acuerdo unánime de los ocho países no hay mecanismo de votación sino que es únicamente a través del consenso tenemos el parlamento centroamericano que si ustedes notan es un es un símil al parlamento europeo solo que con muchas menos competencias y con muchas menos facilidad para establecer decisiones vinculantes para los estados el parlamento centroamericano se ubica en guatemala y está integrado por actualmente seis países de los ocho que conforman el ciclo ahí ustedes van notando que hay órganos que se integran por no la totalidad de los países y esa es una asimetría que se da en el caso del ciclo la corte centroamericana de justicia que básicamente es la corte encargada de la interpretación y la dirimir conflictos relacionados al derecho comunitario centroamericano básicamente interpreta y aplica los tratados de integración y se ubica en Nicaragua la sede de la corte centroamericana de justicia y se encuentra integrada totalmente por tres países de la región parcialmente por un cuarto país lo que genera una membresía de la mitad de la totalidad del ciclo la reunión de vicepresidentes que es un órgano de asesoría de la reunión de presidentes el consejo de ministros que es uno de los órganos principales del sistema el consejo de ministros de relaciones exteriores es el que ejerce un rol de coordinación de del sistema de mayor preponderancia y a su vez se desprenden una serie de consejos sectoriales como yo les mencionaba en seguridad en medio ambiente en salud etcétera etcétera existe un consejo de ministros consejo de ministros entendido como la reunión en la cual el ministro del estado A B C D y E se reúnen para tomar decisiones en conjunto y acciones en beneficio de la comunidad centroamericana el comité ejecutivo básicamente es una instancia que resguarda la legalidad de la toma de decisiones en el sistema y que todos los reglamentos y demás instrumentos estén alineados a los tratados originales de integración la secretaría general del SICA que es el órgano en el cual nosotros nos ubicamos es el órgano encargado de coordinar a toda la institucionalidad del sistema y tenemos al comité consultivo del SICA que es el órgano de representación de la sociedad civil organizada en la región tenemos además la figura de la presidencia pro témpore que es una función que ejerce uno de los estados miembros del SICA en orden geográfico por un periodo de seis meses como ustedes pueden ver acá está el orden en el que se lleva a cabo la presidencia pro témpore iniciando por Belice y cada seis meses rotando de manera geográfica en la actualidad la presidencia pro témpore del SICA la ejerce Panamá por un periodo de seis meses desde enero a junio del 2022 y es decir este mes al finalizar el mes se da el traspaso de la presidencia pro témpore a la República Dominicana las secretarías e instituciones regionales del SICA se organizan básicamente por pilar de integración es una forma de poder ordenarlas y aquí ustedes pueden ver cómo están organizadas según pilar de integración el ámbito económico el ámbito social el ámbito ambiental y en el ámbito de seguridad y fortalecimiento institucional se coordina a través de la Secretaría General del SICA cada una de estas instituciones tiene sede en diferentes países de la región no hay un solo país que albergue la totalidad de las instituciones del sistema sino que están distribuidas en diferentes países sin embargo el edificio sede del SICA es decir la sede central se encuentra en El Salvador y para ir cerrando porque sé que el tiempo ha sido inclemente con nosotros hablemos muy brevemente de cuáles son los principales avances de la integración ya vimos la historia ya vimos por qué se conforma ya vimos qué instituciones le conforman ok pero desde que se suscribió el protocolo de Tegucigalpa en el 91 hasta la fecha ya pasaron 30 años y antes de eso yo les comenté que el proceso comenzó en los 50 60 es decir ya hay 70 años de integración centroamericana cuáles son los resultados por qué no se escucha tanto de la integración por qué la gente comenta bueno después de tantos años por qué no somos un solo país si la integración centroamericana ha avanzado tanto y sobre eso hay que aclarar una serie de cosas el propósito de la integración no es conformarse en un solo país el propósito de la integración es establecer poco a poco con diferentes grados de profundidad relaciones de integración que conlleven a un mayor desarrollo es decir no es integrarse porque sí o porque esa es la meta sino integrarse para qué para qué para un mayor desarrollo económico social etcétera entonces cuáles son los grandes resultados de la integración por una parte la zona de libre comercio y la unión aduanera que se ha establecido entre Guatemala Honduras y El Salvador actualmente existe un subsistema económico del SICA que está integrado por seis países los ocho miembros del SICA a excepción de Belice y la República Dominicana que ha logrado un 99% de liberalización en el comercio intrarregional es decir el 99% de los productos originarios en un país centroamericano gozan de libre comercio entre la región los únicos productos que no se han liberado ha sido el azúcar entenderán ustedes por qué y el café y aparte de las restricciones bilaterales que existen entre uno y otros estados pero existe un nivel del 99% de liberalización comercial y un 95% de armonización de un arancel externo común además se ha llevado a cabo un proceso de integración profunda entre Guatemala y Honduras y El Salvador para establecer un territorio aduanero común los mayores avances se tienen entre Guatemala y Honduras ya hay establecimiento de puestos fronterizos integrados es decir ya no hay doble aduana entre Guatemala y Honduras sino que hay una sola aduana integrada un solo control y mayor facilidad de flujo que antes era de 8 horas el paso de aduanas se redujo a 8 minutos hay funcionamiento de aduanas periféricas es decir las aduanas que se encuentran en el borde del territorio aduanero común están funcionando como aduanas periféricas de la unión aduanera El Salvador muy recientemente ha comenzado ha comenzado a suscribir los principales instrumentos para adherirse a esta unión aduanera y el proyecto en el largo plazo es que más países se puedan integrar a este esquema por otra parte el sistema de interconexión eléctrica de los países de América Central somos la única región en América Latina con un mercado energético integrado que significa que tenemos una infraestructura de 1800 kilómetros que va desde Guatemala hasta Panamá que conecta a toda la región y le provee de energía eléctrica a un menor costo y que ha generado un mercado de transacciones de energía entre nuestros países es decir el costo de la generación y adquisición de energía eléctrica se ha minimizado se ha minimizado porque en los países que tienen que tuvieran que racionalizar la digamos la generación o la producción de energía eléctrica tienen la posibilidad de comprar excedentes de energía a otro de los países de la región a un precio sumamente accesible esta interconexión eléctrica tiene proyecto en el corto plazo de poder expandirse aún más y básicamente tiene una extensión de 1800 kilómetros que ha generado esa integración energética regional la negociación conjunta de precios y compra de medicamentos del Zika este es uno de los esquemas más reconocidos del sistema los países ustedes saben que ganan poder de negociación y generan economía de escala si negocian en bloque ante las grandes farmacéuticas para la compra de medicamentos para atender enfermedades de primera enfermedades de primera digamos de primera atención o de urgencia como el cáncer la diabetes la hemofilia el diferentes enfermedades básicamente la negociación conjunta se hace con una precalificación de empresas farmacéuticas que desean participar en este concurso de negociación conjunta reúne a los países de la región se precalifican estas empresas y se lleva a cabo un proceso de subasta inversa es decir que farmacéutica ofrece un precio más menor para poder hacer una compra ya no bajo licitación pública de cada país individual sino bajo una compra conjunta de bloque esta negociación ha generado unos beneficios de por cada dólar que cada país invierte en el proceso de negociación conjunta beneficios de 229 dólares en beneficios netos y en ahorro de los países versus haber generado un proceso de licitación individual son millones de dólares los que se ahorran con este proceso que ya se ha institucionalizado de manera completa ya es autosostenible y que se ha ampliado para la adquisición de otros bienes sanitarios y de de bienes equipo que se puede utilizar en el ámbito de salud este mecanismo fue clave para la pandemia del COVID se negoció conjuntamente la adquisición de trajes para el personal de primera línea kits para la la detección del COVID y demás compras de insumos médicos para atender la pandemia la veda regional de la langosta espinosa del caribe y esto tiene una lógica muy interesante una de las razones de la integración es que hay fenómenos que no se pueden atender de manera nacional por ejemplo la langosta espinosa del caribe que es un básicamente es un espécimen originario de la región si un país por ejemplo Honduras establece una restricción a la pesca de la langosta porque se está amenazando el ciclo de vida biológico de la langosta y está entrando a peligro de extinción y se establece una veda la langosta no entiende del territorio marítimo hondureño la langosta se mueve en todos los países de la región independientemente fronteras marítimas entonces si Honduras tiene restricción pero Nicaragua no entonces no estamos haciendo nada porque de igual manera se va a amenazar el ciclo de vida de la langosta y se va a extinguir por tanto una de las acciones más relevantes de la integración centroamericana ha sido el establecimiento de una política regional de pesca a través de las autoridades competentes de pesca y establecer en toda la región una veda es decir no se pesca en ningún país este espécimen específico y hay otros casos que generan que se dé un periodo para recuperar el ciclo biológico del espécime que no se amenace su existencia y que a la vez continúe la generación de actividad económica derivada de la pesca sabemos que mucha de la población sobre todo de manera natural los que habitan en las zonas costeras dependen económicamente de las actividades como la pesca o el turismo por tanto estas acciones regionales que son obligatorias es decir es penado por la ley romper esta veda regional genera un beneficio no solo ambiental sino también económico porque ha quedado comprobado que los beneficios una vez levantada la veda dada la proliferación de este de este de este espécimen genera beneficios mayores a que si no se hubiese implementado ninguna veda y se hubiese continuado con la pesca indiscriminadamente es uno de los grandes resultados de la integración tenemos una marca regional de turismo Centroamérica tan pequeña tan grande que se posiciona en los mercados europeos y asiáticos para vender a la región centroamericana como un multidestino turístico es decir usted turista de Europa puede venir a Guatemala aterrizar en Guatemala ir a visitar las ruinas la riqueza arqueológica natural el día de mañana usted puede estar en las playas del Caribe de Honduras en Roatán en los cayos cochinos arena blanca agua turquesa cristalina mañana usted puede estar en los volcanes del Salvador y así puede estar en la ciudad colonial de Nicaragua puede estar en San José Costa Rica en el canal de Panamá todo eso usted lo puede hacer en una semana ¿por qué? porque somos una región aparte de territorialmente cercana con una riqueza histórica cultural natural inmensa dos de nuestros países son reconocidos como regiones mega diversas biológicamente Guatemala y Costa Rica sin hablar de Belice por supuesto además que tenemos el segundo recife de coral más grande del mundo solo después de la australiana que va desde Belice hasta Honduras hay posiciones políticas conjuntas en ámbitos globales como la COP26 recientemente la COP se llevó a cabo en Glasgow y los ministros de medio ambiente y desarrollo de la CCAD que es una de las instituciones de medio ambiente dentro del SICA fueron a Glasgow con una posición común de Centroamérica es decir la integración te provee también la plataforma política para posicionarte en ámbitos multilaterales y así hemos tenido otros posicionamientos conjuntos en otros ámbitos tenemos una estrategia de seguridad de Centroamérica que básicamente atiende cuatro componentes combate al delito prevención de la violencia reinserción y rehabilitación penitenciaria y fortalecimiento institucional que tiene diferentes proyectos de fortalecimiento de policías fuerzas armadas fiscales ministerios públicos etcétera que permite generar una mayor cooperación e intercambio de información entre la región ha generado incluso el establecimiento de operativos regionales de de atención o sea o sea de combate al narcotráfico y a estructuras organizadas pero también hay que hablar de los desafíos de la integración y aquí sí voy a meter el acelerador porque yo sé que el tiempo se acabó ¿cuáles son estos grandes retos que tiene el proceso de integración y que tiene el SICA en la actualidad? por una parte la gobernanza es decir la toma de decisiones que se lleva a cabo por consenso entre los máximos representantes políticos de los países los presidentes los cancilleres no está exento a poder establecer dificultades para alcanzar consenso en el ámbito regional no hay un no hay un actor que obligue a tomar una decisión sino que es un ámbito de gobernanza regional de desarrollo es decir todos nos ponemos de acuerdo para iniciar un proyecto conjunto por tanto los acuerdos entendimientos que se puedan alcanzar son esenciales la organización hemos hablado que existen diferentes instituciones del sistema cómo poder manejar esa estructura institucional de manera que sea eficiente y que no pierda eficacia en los propósitos por los que fue creada es algo difícil contemplando que hay ocho países involucrados la agenda de la integración no solo los cinco pilares sino la alta producción de políticas que se han generado políticas y estrategias regionales estamos hablando de que hay cerca de 20 a 25 instrumentos de política y estrategia regional en todos los ámbitos que ustedes se puedan imaginar educación salud energía seguridad etcétera etcétera cómo articular cómo articular a los actores nacionales de los estados con los actores regionales y generar una mayor eficacia de la agenda de integración la cooperación el sistema se financia a través de cuotas que aportan los estados miembros del SICA para el funcionamiento mínimo de la estructura institucional del sistema sin embargo las políticas estrategias y muchas de las otras acciones que desarrolla el sistema son financiadas por la cooperación internacional principalmente de la Unión Europea de España de Alemania de China Taiwán y de muchos otros actores que cooperan técnica y financieramente con el con Centroamérica y con el SICA los sistemas de fortalecimiento institucional tener un adecuado control y registro tanto de los recursos financieros humanos de infraestructura generación de comunicación de los beneficios hacia la población de los diferentes resultados que se están teniendo plataformas que permiten monitorear por ejemplo el clima en la región que se pone a servicio de los actores de protección civil entre muchos otros sistemas así que muy condensadamente en la medida de lo posible que yo he podido he resumido lo que en la actualidad es el proceso de integración centroamericana el SICA sus principales avances y sus principales desafíos así que agradeciendo por supuesto la invitación de EUDE a este espacio estoy bastante interesante estoy bastante interesado en conocer sus preguntas y comentarios a la presentación así que muchas gracias Fernando muchas gracias y nos hemos pasado de tiempo pero creo que contar todo esto en este espacio es un auténtico reto si quieres contarnos la Unión Europea en hora y 12 minutos ¿no? Sí vale esto yo sí que pues no sé si tienes ocasión ahí de ver una pregunta que te hacen desde República Dominicana la puedes ver en el chat y si no te la puedo leer yo vamos a ver está abajo del todo la que dice ¿cuáles serían los impactos negativos? hay una anterior sí en cuanto a las integraciones y cooperaciones de sociedades ¿cuáles serían los impactos negativos de esta de esto en Centroamérica? porque uno de los ejemplos de Norteamérica negativos ha sido la diferencia que ha creado entre Estados Unidos y en Hawái ok si gustan recogemos un set si es posible de tres preguntas y así vamos abordando más estupendo a continuación si puedes verla el tema de la violencia ¿cómo se va a manejar de forma integral las medidas que actualmente ha implementado El Salvador para el combate de la delincuencia? un segundito producto de la pandemia ¿os han tomado ajenas a la región? ¿sí? y si se puede contestar estas dos porque después la siguiente vienen son dos preguntas juntas ¿no? ok bueno sobre la primera que se mencionaba si hay algún efecto negativo hacia los procesos de integración depende del punto de vista de qué actor está haciendo esa valoración de si es un punto de vista positivo o negativo si es un actor estatal es decir si es un gobierno que dice bueno si yo entro a un proyecto de integración ¿cuáles pueden hacer esas externalidades negativas que yo puedo recibir? por una parte para necesariamente establecer la integración mencionábamos que es necesario ceder competencias ceder soberanía ¿en qué se ve ejemplificado esto? por ejemplo en lo que mencionábamos de la política de la veda regional de la langosta ahí la autoridad nacional de pesca de por ejemplo Honduras está cediendo al ámbito regional la posibilidad de poder determinar soberanamente y autónomamente su capacidad de actividad de pesca en su territorio ya no tiene la facultad de poder decidir autónomamente sino que se ha cedido esa competencia a un ámbito regional por tanto muchos países pueden argumentar que ante un proyecto de integración se está cediendo soberanía o se está perdiendo facultades lo mismo se puede decir en el mercado regional si por ejemplo se suscribe un acuerdo de intercambio comercial como bloque por ejemplo el acuerdo de asociación con la Unión Europea o se está estableciendo alguna preferencia arancelaria con respecto a un tercer estado los países están básicamente aceptando o adoptando el acuerdo que se pueda llegar en el ámbito regional y lo están interiorizando dentro de su economía dentro de su tratamiento regional entonces desde el punto de vista de un actor estatal puede verse como la pérdida de soberanía al establecer un proyecto de integración que si no existe el nivel suficiente de interdependencia puede llevar a cuestionar la pertinencia de pertenecer o no a la integración el caso del Brexit el mercado económico del Reino Unido definitivamente tenía un nivel de interdependencia bajo con respecto a otros países que eran miembros de la Unión Europea al punto de llegar a decir bueno yo Reino Unido tengo una economía que puede tener la suficiente autonomía para no pertenecer al mercado común europeo y yo puedo tomar esta decisión de abandonar el proyecto es decir retomar la soberanía sobre mi política comercial y con ello todos los propósitos que pueda tener el país así que visto desde ese punto del ámbito estatal puede ser ese y del punto de vista de un actor civil o del sector privado definitivamente los acuerdos de integración tienen como propósito generar una mayor cohesión en el ámbito económico de las economías esto no necesariamente beneficia a los grandes empresarios a los que tienen un enorme capital que están más inclinados a favorecer la liberalización comercial con otros actores establecer tratados de libre comercio con actores externos que pueden venir a perforar el arancel externo común que se tiene en un mercado regional de integración por tanto el hecho de que se profundice en acuerdos de integración no necesariamente puede ir en favor del interés de estos grupos que generalmente son muy proteccionistas de sus productos como lo mencionábamos el azúcar y el café y que avanzar hacia acuerdos que puedan conllevar liberalizar estos productos puede generar digamos inconformidad e incluso oposición al proyecto de integración lo otro que se mencionaba era sobre el tema de seguridad aquí hay que hay que ser claros con una cosa la integración se manifiesta en el ámbito del SICA en diferentes niveles dependiendo del sector en el cual estemos hablando hay sectores en los cuales la integración ha llevado a un nivel de establecer política común no política regional política común es decir la política que existe es la política que aplica a todos los países eso se ha dado en el caso de la pesca que ya lo hablamos y el caso del mercado regional centroamericano hay políticas comunes en otros casos o en otros ámbitos hay más colaboración como es el caso de la educación de la salud y la seguridad en la seguridad lo que existe es colaboración es decir no hay una directriz que es aplicable obligatoriamente a todos los países y por lo cual todos tienen que actuar de la misma manera porque los fenómenos a los cuales se enfrentan todos los países son diferenciados lo que se da es un esquema de colaboración de articulación de intercambio de información para favorecer determinadas acciones en el ámbito de seguridad yo les mencionaba que hay acciones por ejemplo lo de la implementación de operativos policiales regionales conjuntos en el que la policía de determinados países se articula para independientemente se traspase fronteras territoriales se lleve a cabo el operativo contra estructuras criminales sin embargo no se ha llegado a un punto de establecer una política común la estrategia de seguridad ejerce lineamientos para poder facilitar el intercambio de información y el establecimiento de proyectos regionales en materia de seguridad que tiene dos preguntas empezamos por la primera me gustaría saber de qué forma SICA puede ayudar para que una empresa en este caso Nicaragua un segundito puede expandirse a otros países nuestra empresa distribuye equipos médicos ok bueno si se busca asesoría técnica en el marco del sistema se cuenta con la Secretaría de Integración Económica Centroamericana SICA que creo que en algún momento lo mencioné que se encuentra ubicada en Guatemala y que ellos aparte de ser los encargados de darle seguimiento a las decisiones que toma el Consejo de Ministros de Integración Económica ofrece este nivel de acompañamiento técnico a las empresas que deseen accesar a nuevos mercados obviamente asesorándoles en el ámbito técnico en el ámbito operativo etcétera eso en el ámbito puntual de cómo asesorar para poder llegar a un mercado más grande pero por otra parte la integración en sí misma ya ha generado las condiciones para poder facilitar esta incursión en otro mercado ya mencionábamos la zona de libre comercio que se ha establecido en básicamente la mayoría de los cinco países centroamericanos la mayoría de los productos gozan de libre comercio entre los países se han armonizado requisitos en materia sanitaria y fitosanitaria requisitos técnicos que limiten el intercambio comercial y que por tanto generen una mayor facilidad a la hora de exportar así que se cuenta con ambos vertientes la parte de que el proceso en sí mismo ha generado condiciones favorables para el intercambio en otros países y por otra parte el acompañamiento y la asesoría técnica que pueden brindar para la exportación o la importación mi recomendación es que se ingrese al sitio web de SIECA es www.sieca.int si no me equivoco y ellos tienen muchos webinars así parecidos a estos donde expertos dan este tipo de asesorías para generar mayores dinámicas de exportación para generar un mayor nivel de formalización de MIPIMES etcétera 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 tienen mucha incluso asesoría para el ámbito aduanero cómo poder gestionar ese tipo de requisitos etcétera así que esa sería mi recomendación en ese sentido vale recordamos por contestar esas dos preguntas Karen dice en el ámbito de migración cómo apoya SIECA a los gobiernos sobre lo relativo a las marchas masivas las caravanas pues básicamente con el tema migratorio hay que tener claro algo y es que la realidad no es homogénea en los países que integran el SIECA los países del norte de Centroamérica Guatemala Honduras y El Salvador son países expulsores o emisores de migrantes principalmente a Estados Unidos y luego está México Europa y otros países de la región esa caracterización está clara y ha sido reconocida así tanto por la OIM como por ACNUR el caso nicaragüense es un caso distinto porque el caso nicaragüense hay una mayor migración regional es decir una migración hacia Costa Rica o una migración hacia Honduras hacia El Salvador hacia Guatemala o en algún caso hacia los Estados Unidos pero no no es ni un volumen ni una característica igual a Guatemala Honduras y El Salvador tenemos Costa Rica que Costa Rica no es país emisor de migrantes países Costa Rica es un país receptor de migrantes lo mismo que sucede con la República Dominicana República Dominicana no es un país emisor de migrantes es un país receptor de migrantes haitianos y refugiados principalmente entonces si existe en el ámbito del SICA una institución se llama la OCAM que es la reunión de los directores de migración que está asesorada por la OIM pero me entenderán por qué no es técnicamente factible en el corto plazo establecer una política común migratoria porque si la política migratoria dice bueno vamos a generar condiciones para que la población genere un desarrollo económico en su país de origen y no tenga que emigrar que es la realidad del norte vendrá un país del sur de Centroamérica o del Caribe Costa Rica o República Dominicana que te va a decir bueno pero eso no me representa a mí ni a mis intereses en este ámbito migratorio mi interés es cómo frenar el ingreso de flujos migratorios de otros países no generar condiciones para que se desarrolle mi población yo ya tengo un nivel de desarrollo económico social que hace que mi población no migre entonces la digamos la no existencia de intereses y realidades homogéneas hace que sea difícil articular una acción regional en el ámbito migratorio sin mencionar la influencia de terceros actores con importante influencia política en la región que obviamente van a preferir establecer una política exterior bilateral a una política regional así que eso no favorece y no posibilita el alcance de acuerdos regionales en materia migratoria has contestado yo creo que en parte esta pregunta que hace referencia a cómo se maneja la integración y cómo se corrige los diferentes niveles de gobiernos y diferencias políticas en parte has contestado no sé si quieres matizar algo sí básicamente la integración centroamericana se rige bajo un esquema intergubernamental es decir los órganos de toma de decisión los conforman funcionarios nacionales de los gobiernos que forman parte del sistema la reunión de presidente ya decíamos el órgano supremo del SICA se conforma por los funcionarios nacionales de los países el consejo de ministros y sus consejos de ministros sectoriales se integran por los diferentes ministros de cada rama por tanto la toma de decisiones se basa en el consenso que exista entre los actores que representan a cada uno de los gobiernos en beneficio de la comunidad no es igual a un esquema supranacional como es el que se puede ver en la Unión Europea en algunos de los ámbitos no en la totalidad porque existen funcionarios electos y designados por los gobiernos o por la totalidad de los gobiernos para ejercer específicamente funciones comunitarias y a los cuales se le delegan competencias incluso de representación de la comunidad europea en el exterior es el caso por ejemplo del alto representante de la Unión Europea para asuntos exteriores hemos recibido recientemente la visita del alto representante en la región centroamericana y básicamente él es el representante de la política exterior de la Unión Europea que es un funcionario comunitario es decir él no es el ministro de relaciones exteriores de uno de los países o es decir él es un funcionario cuyo rol naturaleza funciones etcétera son exclusivos de ámbito supranacional entonces son dos configuraciones distintas supranacionalidad intergubernamentalismo este esquema intergubernamental ha permitido la formulación de políticas y estrategias regionales que materializan la acción regional que tiene sus propios beneficios y tienen sus propios debilidades una de las debilidades más patentes es la falta de financiamiento los países no tienen la posibilidad de financiar la política tienen que recurrir a cooperación internacional ¿qué efecto tiene la figura de la OCDE frente a una estructura jurídica regional como la de SICA? ok bueno digamos tiene tiene hay que comprender como la naturaleza de ambos espacios porque hay países miembros del SICA que pertenecen a la OCDE Costa Rica es el caso más reciente que ingresó sin embargo el propósito de la OCDE es específicamente cooperación y desarrollo económico en diferentes ámbitos ya mencionábamos que pueden existir este tipo de organizaciones o de ámbitos internacionales que no necesariamente persiguen objetivos de integración tenemos también por ejemplo el caso de la CELAC la comunidad de América Latina y el Caribe la CELAC básicamente es un espacio de diálogo político y de colaboración y cooperación política tiene sus diferentes espacios donde se pueden articular acciones en diferentes sectores pero eso no significa que eso se va a llevar a un nivel de estadio de integración en cambio el esquema SICA tiene un marco jurídico de integración fundamentado en los tratados que ya hablamos de varios de ellos el protocolo de Tegucigalpa el tratado de integración económica y hay más pero si los si los hubiésemos conversado llegamos a a medianoche y tiene todo un esquema institucional creado específicamente para llevar a cabo atribuciones de integración comunitaria entonces ni jurídicamente ni institucionalmente ni en aspiraciones son iguales proyectos como el SICA que es de integración regional centroamericana y otros esquemas que pueden haber en el ámbito latinoamericano o en el ámbito global como puede ser la OCDE por una parte o la CELAC o la OEA o alguna otra organización que puede existir no sé cómo vas de tiempo pero si te parece por mí con gusto conversamos más vale hay un tema de educación estamos en el sector de por qué la homologación de títulos y movilidad académica es aún incipiente en Centroamérica ese es un tema muy interesante porque es una de las grandes deudas que tiene la integración y es uno de los temas a los cuales siempre recurrimos porque una de las primeras instituciones que se creó en el ámbito de la integración centroamericana fue el Consejo Superior Universitario Centroamericano que es una institución que reúne a las universidades estatales de los países centroamericanos se creó en 1948 imagínense eso fue incluso antes que que la ODECA y todo lo que conversamos el Consejo Superior Universitario se convoca básicamente a los rectores de las universidades públicas de la región y establece programas proyectos de intercambio docente estudiantil etcétera pero siempre han tenido como proyecto el tema de homologación de títulos universitarios que yo graduado de X país me movilizo a PAIP y mi título es igualmente válido sin necesidad de acreditar ante el ministerio etcétera etcétera que eso me impide ejercer mi carrera el tema es que el proceso de acreditación de un título nacional pasa por la validación de muchos actores por una parte el ministerio de educación del respectivo país pero por otra parte los colegios de la disciplina a la que obedece esa carrera puede ser el colegio de abogados puede ser el colegio de arquitectos el colegio de profesionales de las ciencias económicas etcétera 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 estos colegios o estas estas instancias que validan técnicamente esta titulación universitaria para acreditarla en el país son los que han establecido una serie de requisitos que han impedido que exista un proceso libre de homologación o de validación automático por decir mi título en Guatemala es automáticamente válido en Costa Rica solo por pertenecer a la región centroamericana hay muchos argumentos el hecho de la variabilidad de los programas educativos es decir las mallas curriculares las cargas lectivas que tienen los programas de educación el diferente alcance de naturaleza que pueden tener las asignaturas la carga de de implementación práctica que puede tener en la figura de prácticas profesionales proyectos de proyección social etcétera 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 que hace que este tipo de colegios o instituciones de acreditación nacional no estén de momento a favor o que faciliten este proceso de homologación que probablemente si las universidades y los ministerios de educación pudiesen conducir en este ámbito para terminar Rafael Monge pregunta si existe algún marco regional de normas y oportunidades de negocio y crecimiento para el sector de las fintech en Centroamérica y a continuación dice ¿dónde podría buscar esta información sobre estas tendencias tecnológicas para la región? Ok si existe un marco que facilita el establecimiento de este tipo de empresas del ámbito tecnológico y la cuarta revolución el marco que se ha provisto en el marco del sistema es la política regional de movilidad y logística centroamericana que es una política recientemente implementada en el año 2019 si no estoy mal 18-19 con el apoyo de la cooperación japonesa y que es coordinada por la Secretaría de Interacción Económica Centroamericana que era la cieca que conversábamos un poco al inicio de este espacio de preguntas la política de movilidad lo que establece es aparte de un mayor desarrollo de infraestructura logística es decir puertos aeropuertos carreteras puertos fronterizos etcétera también un mayor desarrollo de empresas industrias y pymes del ámbito tecnológico y de desarrollo en este ámbito entonces lo que yo les mencionaba pueden ingresar ustedes a la página web de cieca solo buscan en google cieca le va a aparecer la Secretaría de Integración Económica Centroamericana adentro dentro de sus diferentes direcciones y ámbitos técnicos tienen aparte de constantes esquemas de formación y asesoría a empresarios microempresarios etcétera para comentarles cómo pueden incursionar en otros mercados en otros ámbitos etcétera también tienen asesorías técnicas es decir se quiere llevar este proceso de incorporación a otro mercado se quiere llevar este proceso de exportación se quiere importar cuáles son los requisitos aduaneros cuáles son los permisos etcétera se pueden escribir a las diferentes páginas web que mencionan ahí y definitivamente les van a ir acompañando en este proceso técnico y además eso en el ámbito comercial digamos grande también existe una institución en el ámbito de las MIPIMES que se llama CEMPROMIPE el centro de promoción de la micro y pequeña empresa de Centroamérica que ejerce asesorías y acompañamientos a micros pequeños y medianos empresarios también puede ser un espacio al cual ustedes pueden recurrir para tener asesoría de cómo desarrollar mejor emprendimientos y pequeñas y medianas empresas pueden ustedes buscar CEMPROMIPE si gustan se los voy a escribir por acá CEMPROMIPE es la institución que colabora con las micro pequeñas y medianas empresas y por otra parte SIECA que es la Secretaría de Interacción Económica pueden escribir a cualquier correo de estas dos instituciones y con mucho gusto les orientarán en lo que necesiten hasta aquí llegamos muy agradecido por esta labor de síntesis que has hecho tan importante y responder estas preguntas tan interesantes que nos han hecho y como su respuesta a ellas pues ya desde este lado del Atlántico nos hemos informado y estamos más atentos a todo lo que va a hacer SIECA en el futuro que son retos muy importantes y muy interesantes muchísimas gracias pues Fernando Colocho coordinador de análisis estratégico en Secretaría General de SIECA Sistema de Integración Centroamericana muchísimas gracias y seguro que hacemos más cosas juntos sí con el mayor de los gustos y gracias por la invitación y un saludo a todos los que nos acompañaron y a todos los que nos han acompañado muchísimas gracias hasta la próxima muchas gracias feliz tarde igualmente